Señoras y señores, muy buenas noches. Ya ustedes observan que los encargados de mover la pelota son los hombres de Colo Colo, ya lo hacen. Buena suerte para los dos equipos, buena suerte para ustedes, que tengamos un gran partido, ojalá con muchos goles, que es la esencia de este espectáculo. Primera intervención de Simaldone que no prosperó, ahora sí está Simaldone de nuevo. Pasamiento de esquina, el primer córner a los 20 segundos, favorece al equipo de Colo Colo. Juan Rojas y Simaldone juntos. El que entró a cabecer fue Garrido. Lateral para Colo Colo, está indicando el árbitro. Ha marcado a Faun, tiro libre. Simaldone para ejecutar el lanzamiento libre. Está muy bien, mira. Un hombre que está en posición adelantada. Caceli. Atento por la izquierda. Rojas. Qué bueno el cambio de Caceli. Rojas. Qué gran jugada. Como para verla otra vez. Caceli con Rojas, Rojas con Caceli y finalmente el arquero. ¿Qué más? Caceli va a la carrera en todo esto y ahí aparece. Con mucha fuerza. Dificultad estuvo el arquero, pero la contuvo finalmente en una jugada realmente interesante. Con toda la acción muy buena, la inicia Caceli, la prolonga Juan Rojas, acompaña a Caceli el cabezazo hacia abajo y la gran reacción de Marcos Cornetti. Ahí tenemos a Holguín, quien lleva la pelota. La última derrota de Colo Colo, el 12 de noviembre, frente a Marallanes, por 2 a 1, aquí en el Estadio Santa Laura. Estamos 8 minutos del primer tiempo. 0 a 0. Alguín frente a la pelota, ese es el número 7. Frente a Alex Castañeda, que es un hombre que chotea muy bien. Tiene la impresión que le van a tocar la pelota para Castañeda. Ahí, ahora, si los dos se nos toman. Quedó en cambio. Buena reacción de Rojas. Roberto Rojas. El pase cruzado por la izquierda para Alex Castañeda. Casi produce desazón y con la que lo observa. De modo oscuro que ya tenemos dos llegadas, pero de gola. Ha perdido la pelota Vera, pero es muy rápido. La ha recuperado. Isis. Esa es Isis. Polo Menio. Con Rojas. Gol. Algo reclamó los hombres de Palestino. Continúan los reclamos. Sergio. Sergio. Me escucho. El problema es que el guardalínea con banderola amarilla había levantado la banderola. Eso es lo que están reclamando los jugadores de Palestino. Levantó la banderola del guardalínea. Muy mal levantado, por supuesto. Agarrido. Agarrido. Agarrido que no participaba en la jugada para nada. Lo mismo hizo en la jugada anterior. Levantó su banderola de guardalínea. Sancionando una posición de adelanto de Caceli que no participaba en la jugada anterior. Y después entró bien sin maldones. Segundo error del guardalínea. Porque en este caso el ingreso del hombre que hizo el gol es absolutamente legítimo. Ahora, no se quedó con la bandera arriba del guardalínea. Eso es lo que reclaman los hombres de Palestino. Repetimos la acción. Y para mala fortuna del arquero, la pelota rebotó en la defensa. Exactamente a los 17 minutos el gol. Colo Colo 1, Palestino 0. Mira, Jaime Vera. Al principio pensé que era agarrido. Pero viendo repetidamente la imagen, Jaime Vera en una actitud pasiva que no influye en la jugada. Ahí va hacia el medio. No influye en absoluto en la jugada. La inicia. Ormeño envía un centro medio atrabado. Engaña a Cornés. Y Colo Colo 1 a 0. Este es el primer gol de Ormeño en este torneo. Un champeño le puso a Simaldone, pero se le escapó la pelota por la raya de fuera de su sector. De manera que hay otro córner para este hombre que es Holguín. Benzi. Benzi en definitiva. ¡Bien! ¡Bien! O paso. Con el bien Herrera. Alex Castañeda. Saque favorable a Colo Colo. 30 minutos, 15 segundos. Primer tiempo del match. Colo Colo 1, Palestino 0. Comentario para Julio Martínez. Ya habíamos dicho las características. Predominio del Colo Colo del primer minuto. Buenos pases de Caceli. Ustedes habrán podido apreciarlo. Caceli ha puesto mucha profundidad. Con entregas largas. Habitualmente Caceli busca el diálogo, busca la pared con Bascuncelos. Con Vera. Ahora no. Ha buscado el trazo largo para los punteros. Aprovechando que Colo Colo tiene dos punteros. Punteros. Efectivamente, Julio Caceli ha entrado en contacto con la pelota en seis oportunidades. Cinco de ellas la ha entregado en buena forma. Atentos con Holguín. Se arrojó con la frente de Holguín. Le dio la pelota. La echó fuera. Y el árbitro le dio mucha distancia. Jugada peligrosa de Oscar Rojas. Ha indicado la acción de riesgo. Observen ustedes. Vamos a ver qué sale de aquí. La pelota va a ser servida dentro del área. Tiro indirecto dentro de la zona de castigo. Jugada peligrosa. Sancionó el juez. Castañeda. Ya que es favorable al equipo de Colo Colo, donde está Roberto Rojas en el arco norte de Santa Laura. Leonardo Montenegro. Si Maldone prácticamente no puede seguir. Marco Pazor. Muy bien, Oscar Rojas. Peligro Vega. Vega otra vez. Gol. ¡Qué balazo! Gol a la izquierda. Palestino. Palestino. Alto Vega. De Palestino. Dos lanzamientos consecutivos. Y el segundo, un verdadero cañonazo. Observen. Alto Vega. Un golazo, pero afortunado. Ahí viene el muy buen pase de Víctor Castañeda. Se la pone hacia atrás. Remata en primera instancia. Le rebota un compañero. Hace una pared. Lo más curioso. Rebota Montenegro. Y el remate de zurda sigue en cuenta de la red. En todo caso, acción meritoria de Aldo Vega. Segundo gol de Vega en este torneo. Muy bien, Isis. Qué buen jugador Isis. Garrido. Vera. Con velocidad Colo-Colo. Atento. Atento, Caselli. La ha sacado Villegas. Bien, Castañeda para Opasso. Orma Saba. Continuando Liga. Metrófonos abiertos. Las cámaras en todos los lugares del estadio para una mejor emisión. Sí, Maldone. Rojas perdió una buena opción. Ahí está Leonardo Montenegro. Leonel Herrera. Ha sacado Soto. Estamos en 45 minutos 20 segundos del primer tiempo. Uno a uno el marcador. Va a terminar el primer tiempo. Si Maldone... No pudo bajarla con el pecho, Caselli. Terminó. Finaliza la primera fracción. Colo-Colo uno, que hizo el primer gol. Palestino uno, en el Estadio Santa Laura. Esta es Universidad Católica de Chile Televisión. Castañeda y Montenegro. Rojas. Daba la impresión de que se mantenía en pie. Y aquí va a salir. Y hay tarjeta amarilla para Villegas. Villegas, el hombre que hizo objeto del foul violento a Simandone en el primer tiempo. No tenía. Tenía tarjeta amarilla Villegas. Salvo que haya sido para Opaso. Entre Opaso y Villegas fue la primera. La primera. Esta fue para Villegas. Porque si tenía amarilla tendría que haber ido para afuera. La primera fue a Opaso. Gracias. Y aquí está Simandone para ejecutar el lanzamiento libre. Una posición perfecta para el zurdo argentino. Muy cerca la barrera. Se adelanta la barrera. Simandone. Pornes al córner. Veámoslo otra vez. Y vamos al directo. Peligro. Gol. Garrido. Gol de Colo Colo. Garrido. Gol. Preverado con sus delanteros. Vean ustedes. Qué ceremonia luego del gol de número dos. Al minuto treinta. Colo Colo dos. Palestino uno. En Santa Laura. El centro de Hermasaba. Ese cabezazo. Se trata de muy bueno. Puede ser Caceli. El centro del Mazada tuvo un empalme que desconceptó la defensa palestina El cabezazo en la línea de fondo hacia atrás y el empalme de Garrigo Puede ser Caceli El del cabezazo, sí Leonel Herrera Me parece que... Miren a Colo-Colo, peligro Caceli Qué buena jugada del portero Está jugando con una velocidad realmente desacostumbrada a Colo-Colo en nuestro portero Ahí está Vega Qué buena jugada de Vega Colo-Colo gana por 2 a 1 Vera Castañeda, tiene shot Víctor Castañeda Colo-Colo 2 a 1 El segundo gol lo hizo Garrido, el primero lo hizo Romeño El gol de Palestino lo hizo Vega Ahí está Montenegro Buscando a Benzi, qué gran pase, cuidado Camilo Benzi Tiene más facilidades con la pierna izquierda Benzi Entró por la derecha No probó remate con la derecha, sino que... Esperó, esperó, hasta que le quitan al balón Vega Para Alex Castañeda Víctor Castañeda ahora Montenegro Marco o paso Miranda Benzi Corner Benzi Está molesto, quería que le cobraran penal Tercer córner a favor de Palestino Lo que va de este partido Víctor Castañeda El arquero Muy bien, Roberto Rojas Hasta el rato que no interviene Caserio, es decir, ahí está Víctor Castañeda Está llevando más la pelota a Palestino Dos posiciones de adelante Ha sacado Isis Para Oscar Rojas 23 minutos 20, segundo tiempo Colo Colo gana por 2 a 1 Ahí va Lizardo Garreiro Para Rojas Nuevamente Garreiro Verá Qué buena jugada Caselli Simandone De derecha Gol Qué gran jugada Colo Colo Cuatro hombres de Colo Colo Tocando la pelota Y lo inesperado Para el arquero Simandone Con la derecha Porprendido Carnés Esperando el juzgado Tal vez de Simandone Y le da con la derecha Un tiro muy esquinado No llegó el arquero La vinieron tocando Como decía Sergio Silva En el relato La tocaron 3 hombres Garrido Garrido Vera Rojas Caselli Caselli Lo paradójico del fútbol Es muy corto El último pase Caselli Vean ustedes Queda corto Y como no le puede dar Con la zurda Simandone Le mete el derechazo A lo que salga Porque esa es la verdad Y le sale un tiro bajo Que decreta el tercer gol De Colo Colo Y el décimo tercero Que anota Simandone En este campeonato Para 24 minutos Vean la jugada Muy bien Larguero Peligro Otra vez Vega Autor del gol de Palestino Y autor de este remate Que Ni siquiera Leonel Herrera Lo hubiera sacado Ahí en En la valla Lo pilló Totalmente desequilibrado Afortunadamente Para el arquero El tiro Resultó muy elevado La potencia Del saque De Rojas El arquero Montenegro Organizando Al equipo De Palestino Miranda O paso Hacia alguien Muy bien Herrera Se evitó cualquier problema Porque sentía prácticamente Que tras él Había un hombre de Palestino Y así era en efecto Atención con el córner Ahí anda Benzi Gol Golazo Montenegro Tomó la palabra La remató Potente de derecha Y se disputa en el balón Como ustedes observan Dentro del arco Veamos ahora La jugada repetida Ahí está Montenegro esperando Ahí está Montenegro Qué bien le pegó Gol Me recordó a Sergio Mese Un poquito gordito Así con el número 9 De Palestino Le dio muy bien A la pelota Y obtuvo el segundo Gol Veamos la jugada De otro sector Montenegro Sin ninguna opción Del arquero Porque el tiro Fue potente Y cruzado Gol De Palestino A los 36 minutos Colocó los 3 Palestino 2 Está buena posición Caselli Y con esto Ganan los últimos 10 minutos En emoción Un partido Que ya parecía Resuelto Ahora se torna Incierto ¿Cómo vio el gol Tito Fuyú? Con efecto retroactivo Porque Palestino Hizo méritos Cuando estuvo 2 a 1 En desventaja Para haber obtenido Ese gol Pero La tercera conquista De Colocó Puso freno A la ambición De Palestino Que encontró premio En este golazo De Leonardo Montenegro El primero En 15 encuentros Están conforme Los dos técnicos En rendimiento Un partido parejo Estrecho Palestino Remontado Siempre desde atrás Se ha acercado A este En desventaja Y Gustavo Cortés Le ha dado la confianza A los hombres Que están dentro Del campo Juego Y Colocó Tampoco Ha hecho Ningún cambio Y pareciera ser Que nos encaminamos Hacia el término Con las alineaciones Del comienzo Quintar Rojas Con fuerza Fue Villegas Y quitó Soto era quien Se había arrojado Los pies Del judo rojo Ahora saca Arnozaba Bormeño Jugando muy bien Colocó Caceli Caceli La jugada Iba por el sector Izquierdo Había un hombre Que no intervenía En la acción Que era Holguín Y el Laima Marcó El guardalínea Señaló posición Claro De un hombre Que no interviene En la jugada Al árbitro Le corresponde Enjuiciar Al árbitro Le corresponde Enjuiciar Él indica Como indicó En el primer gol De Colo Colo Pero el árbitro Con buen criterio Debe Enjuiciar Si participa Si influye Si gravita O no En la jugada Se perjudicó Al equipo de Palestino En este contragolpe Que era rapidísimo Por la izquierda Rojas ahora Rojas Le quedó mucho Ustedes vieron Que estaba así Maldones cerca de él Ahora Ahora Babiliegas Isis Isis Posición de adelanto Offside Simaldone Colo 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 Palestino 2 Rojas Falta Falta No tiene apuro Colo Colo Para poner En movimiento En la pelota Hace 46 minutos Que empezó Este segundo tiempo Deben quedar 3 minutos De descuento Recuerden Cuando se perdió La pelota Terminó Dice el árbitro Lo dio Por finalizado Un minuto y medio Después de los 45 Colo Colo 3 Palestino 2 En el estadio Santa Laura